La Muni en acción, minuto a minuto. Solo en obras públicas, el municipio invertirá recursos propios por más de mil millones de pesos. Lo firmó el Intendente Carlos Briner en la apertura de sesiones del Consejo Deliberante. Presentó dos proyectos de ordenanza, uno que posibilitará la escrituración de casi 300 viviendas de Barrio Jardín, luego de 28 años de espira, y la creación del programa de estímulo a la producción local. Consiste en un aporte económico municipal para que microemprendedores y pequeñas empresas locales aumenten su capacidad productiva. Este programa se suma a la política de capacitación que viene desarrollando la Oficina de Empleo en busca de mejores oportunidades laborales. El Intendente también hizo autocríticas sobre el tratamiento de los residuos sólidos urbanos y el tránsito. Detalló el trabajo conjunto con la Comunidad Regional Unión, Provincia y Nación para lograr a futuro el cierre definitivo del Basural Norte. Ahora la licencia de conducir se obtiene en el día y se tramita en un solo lugar. El área de tránsito incorporó moderna tecnología en su nueva dependencia de calle Corrientes Esquina San Martín, que logrará una significativa simplificación del trámite y una mejora en la calidad de atención. Buenas noticias vinculadas con la cultura. El municipio cedió un espacio físico para que funcionen las asociaciones culturales sanmartiniana, belgraniana y huemesiana. Será en un local externo del sur municipal de calle Tucumán. El Centro Cultural Municipal ya está en plena actividad, incluyendo los coros para adultos y niños. En 20 espacios y con 63 talleres ya comenzó también el programa Núcleos Barriales Culturales. En la web municipal están publicados los lugares y horarios de dictados absolutamente gratuitos, donde pueden inscribirse los vecinos con o sin experiencia en el taller elegido. Juntos, seguimos transformando la ciudad. Municipalidad de Belví.